Enseguido, he tenido como 3, 4 lesiones desde que me incorporé, eso es lo que me ha estado afectando, pero esperemos en Dios que ya todo eso quede atrás. Roy, luego de haber estado en el extranjero, en el oriente, en Bolivia, ¿siente que usted ha bajado un poco de nivel? ¿Se ha centrado aquí en Uruguay o siente que todavía tiene la capacidad para ser futbolista y volver a una selección nacional? No, la verdad, todo es de continuidad, pero me he tenido que cuidar mejor físicamente, tanto en lo que como y en las horas de sueño para no seguir padeciendo de esas molestias musculares. He ido con un proceso muy bueno, no me he vuelto a resentir y esperemos que podamos seguir así, Dios primero ahí con la continuidad, ahí se verá si tengo la posibilidad de estar en la selección nacional, ya sea para el próximo mundial o para eso. ¿En qué se podría definir si usted se ha centrado? ¿Competitividad ante el equipo? No, sabemos que es un equipo muy competitivo, desde que llegué ya, el profe Watson tiene como 3, 4 años trabajando con ellos y le tenía mala confianza, yo me la he tenido que ganar, pero eso lo entiendo, eso en cualquier equipo sea y ahora que me dio la oportunidad creo que lo demostré, entonces espero seguir demostrando.